Bueno, vamos a partir hoy sobre un ejercicio de subunteo, donde primeramente vamos a calcular redes para cantidades de hosts más o menos de tamaño considerable y hasta llegar a cantidades de hosts pequeñas. Veamos, dice, desarrolle un esquema de direccionamiento el cual cumpla con los siguientes requerimientos de redes a partir de la siguiente dirección IP, 1, 2, 1, 6, 8, 0, 0, pleca 18. Esa es la pleca donde partimos, pero nuestro primer ejercicio dice, requerimiento, redes, ¿qué cantidad? 4, 4 redes de 1000 hosts. Aquí tengo el número de redes. ¿Estamos? Ahora, para ello cabe que expliquemos lo siguiente. 2 elevado a la 10, 1024, menos 2, 1022. Ahora, entiéndase algo. Nosotros, de la parte de la IP inicial a la final, hay un intervalo. ¿Sí? Ese intervalo a que corresponde. Para darle solución a la primera red, yo veo que necesito 10 bits en 0 que simbolicen hosts. Esos 10 bits, yo veo el 1 más cercano al 0 como un número clave, un número clave, un número patrón, y veo que el número clave equivale a 2 a la 2, que es 4. Ustedes ven, si yo elevo 2 a la 2, es 4. Ahora, ese 4, ¿qué va a simbolizar? Va a simbolizar del valor 0, valor 1, valor 2, y valor 3. Por cada uno de estos, hay 256 valores en el cuarto octeto. Si yo sumo, verán que obtengo los 1024 hosts, que yo al restarlos, si yo recuerdo, menos 2, sería después de eso, menos 2, y ahí está, 1022. ¿Sí? Que son los asignables. Quiere decir que para lo siguiente, nosotros tenemos que distinguir algo. Yo sé que el número máximo en cada octeto es 255. Pero, cuando yo pongo los datos en la tabla, muchas veces, lo que va a suceder es que no comprendan. La máscara es pleca 22. La IP inicial nos quedaría acá, como la 01. ¿Por qué la 01? Si nosotros vemos, tengo, tengo en el cuarto octeto, la capacidad de poner todos esos valores. En este caso, 0 sería red, entonces la siguiente sería 1. Ahora, la 3255 sería la última. Esa sería la dirección de broadcast. brotas. Esa sería la dirección de broadcast. Y por ende, la 3254, esa sería la dirección final. Esto lo deben de entender de la 01 a la 3.254. Hay 1022 direcciones. ¿Cómo se puede comprobar eso? Vale. Vamos a hacerlo en otro Excel. Si yo vengo y pongo los octetos. Tengo que 192, 168. Y aquí está la clave. Comenzamos con 0.00. Con 0, 0. Y este valor, ¿cuántos valores puede tomar? Esto va a ser igual a esto, más 1. 1. Y lo vamos a llevar aquí. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Ponemos 1. Ponemos 0. Y de nuevo, esto va a ser igual a esto, más 1. De nuevo, ponemos 2. Ponemos 0. Y volvemos a poner la fórmula. Más 1. Teníamos el valor de... 2. Quiere decir que va el último. 3.0. Volvemos a poner la fórmula. Más 1. Y de nuevo. Ahora, si ustedes han visto, por cada valor en el tercer octeto, se ha vuelto a activar el valor en 0. Llega a 255, se incrementa en 1. Llega a 255, se incrementa en 1. Y así sucesivamente. Ahora, si yo digo que a la par de esto, vamos a comenzar de 1. Y yo pongo 2. Esta es otra forma de hacerlo. Sombreo los dos. Y comienzo así. Ahí está. Si ustedes ven, esta sería la última dirección, sería la 3.255 de broadcast. Y la dirección de red sería esta. La primera y la última. Ahora, una vez explicado eso, va a ser más fácil. Veamos. Como la suma, el valor clave es 4. Acá sería 8. Acá sería 12. 12. Observemos lo siguiente. Una vez puesto esto, lo podemos traer acá y podemos decir la 4.1, la 8.1, la 12.1. Pero como tengo la final, nosotros podemos decir, si de 4 solo se va a incrementar, se va a incrementar nada más, 4 posiciones, 4, 5, 6, 7. Yo veo que el cambio cae en 7. Automáticamente, yo puedo decir lo siguiente. acá establezco el valor de 7. Acá establezco el valor de 7. Vea, 7.255 se incrementa en 1. 8.0. Luego digo, 8, 9, 10 y 11. Entonces, quiere decir que mi último valor es 11. Ahora veamos. Vienen 12. 12, 13, 14 y 15. Ahora mi valor acá es 15. 15. De igual manera, de esta dirección a esta, en todas estas cuatro redes hay 1022 direcciones para asignar. Recuerden que hemos descontado la de red y la de dirección de broadcast. Ahora, 15.255 automáticamente yo sé de que la siguiente dirección es la 16. Ahora vamos con el análisis. Acá se me pide sol 500 hosts. Y yo veo que 2 a la 1 es 2. Entonces, ¿qué podemos decir? de 16 a 17 está el cambio. Entonces, acá los valores, vean, fácilmente los vamos a determinar. 16, 17 y 17. Luego llegamos a 17.255. Yo sé que viene lo siguiente. Incremento en 1, 18. 17, 18. Ahora, 18 y 19. Automáticamente, yo sé que eso es 19. Una vez hecho eso, ya cumplí con mi primer requerimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular 64 redes de 2 hosts válidos. 19.255 quiere decir que la siguiente red es la 20. Ahora, acá va a cambiar un poco lo que sería la respuesta o la lógica de cómo ver el direccionamiento porque la cantidad de hosts es menor a 256 direcciones con 254 asignables. Ahora, ahora veamos, ¿qué máscara sería? Si yo digo 2 a la 2 es 4. Vean, 2 elevado a la 2 es 4. Menos 2 es 2. Quiere decir que solo dos ceros necesito y lo demás es... Este sería pleca 23. Y este sería pleca 30. Este sería pleca 30. Acá es sumamente fácil. Es como que yo agarre... Vamos a borrar... Bueno, después... Es como que yo agarre esto... Y lo ponga de la siguiente manera. Vean, mi número clave, ¿cuál es? 2 elevado a la 2 es 4. Entonces, vean, ¿dónde se intersectan los 1 y 0 en el último octeto? Entonces, los saltos van a ser de 4. De 4. Ahora, si yo pongo esto, esto... Va a ser igual... Vamos a ver si funciona. Va a ser igual a esto... Más 4. Vamos a ver si funciona. No da error. Es por el punto. Entonces, estamos obligados... a ponerlos de 1 en 1. 8, 12, 16, y así sucesivamente. Quiero ver cómo lo podemos hacer fácil. Vamos a poner... lo siguiente... 0. Vamos a decir... Esto es igual... a esto... más 4. Y... tenemos este valor. Ahora, estos valores... los vamos a poner... los vamos a poner... aquí... de qué manera... vamos a... inventar acá... ahora... qué vamos a hacer... qué vamos a hacer... acá... acá tengo todas las direcciones de red... a partir de qué dirección... me faltó la 0... vamos a pegarlo de nuevo... y ahí está... y ahí está... vamos a volver a crear la tabla... ahí está... nuestras redes... ahí está... 64 redes... vamos a suponer... que... todas... estas direcciones... tienen... ese valor... me ha dado error... porque... no lo pegué... lo pegué... sin que fuera valor numérico... veamos... aquí está... para todas estas... vamos a asumir... que tienen... el prefijo este... o lo vamos a atardecer... de nuevo... e... el orellero... telander... lo people... favor de nuevo... ahora... el orellero... primero... el el orellero... según el ompo... el orellero... si... el ompo... bueno... así... hacia abajo... estas serían las direcciones de red ahora que vamos a hacer vamos a asumir que lo consiguiente va a estar elaborado de manera correcta este sería la 20.1 la 20.3 esta sería la 20.5 y luego así esta sería la 20.9 y vean solo se incrementa en 1 la 20.13 y los cambios vienen siendo de 1 en 1 si ustedes ven de la 20.0 a la 21 solo se ha sumado 1 a la 20.2 se ha sumado 1 más a la 20.3 se ha sumado 1 más y así sucesivamente hasta determinar y llenar todo el cuadro vamos a avanzar un poquito más vamos a avanzar un poquito más sería aquí la 17 aquí la 20.21 y así hasta llegar hasta el final de nuestro cuadro y tenerlo completo lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar el cuadro lleno junto al video para que vayan viendo la explicación y vayan viendo el cuadro ya con la solución de todo ello cualquier duda o pregunta la hacen por correo en persona el día de la clase el día jueves y y